Hola a todos, soy Silvia Gudelu y me encanta saludarles desde este espacio maravilloso Laboratorio Podcast de Telemedellín. Hoy tengo una invitada maravillosa, es una mujer que nos va a reconectar con el sonido, eso espero, que después de esta entrevista entendamos todos lo importante que es la música en nuestras vidas, bueno de pronto no cualquier música, vamos a ver, vamos a ver si todas, lo exploraremos. Recuerden que estos espacios son para que conectemos con lo más profundo de nuestro ser, para que entendamos que hay distintas herramientas básicas, cotidianas que están ahí, como la respiración, que nos ayudan a conectar con nuestro proceso de sanación. Aquí tenemos la posibilidad de hablar con expertos que desde su conocimiento, desde su experiencia, desde sus errores, desde su aprendizaje, nos ayudan a nosotros a entender cómo podemos mejorar como seres humanos. Estamos con Manuela Mejía, Manuela es una mujer que tiene la música como voz, la música como elemento, como su naturaleza, ella es experta en mantras, es cantante de mantras y de música medicinal, sabe muchísimo como de meditación, del yoga a través del sonido, el control de la respiración fundamental para todos nosotros y hay una cosa que me parece muy bonita y es, trabaja con la música como una herramienta sanadora para el alma. Creo que eso es lo más importante, así que sin más preámbules, démosle la bienvenida a Manuela y Manuela, qué emoción tenerte en este espacio. Gracias por esta invitación, me da mucha felicidad por compartir un poquito de lo que amo hacer con usted. Bueno, primero para quienes nos estén viendo, ¿qué es un mantra? Para que estemos hablando en el mismo lenguaje. Muchas personas piensan que un mantra, porque es una palabra que se ha popularizado mucho, que son afirmaciones, como yo soy amor, yo soy amor, yo puedo, yo puedo, como algo que me repito. Un mantra en realidad es una palabra o una frase en sánscrito, que es uno de los idiomas más antiguos, dicen que data de más de cinco o seis mil años. Y los mantras en particular son sonidos, tecnología, es la tecnología ancestral, que nos permite conectar con aspectos de nosotros, con energía, que no tenemos acceso normalmente. Y eso puede sonar muy raro, pero si nosotros empezamos a entender qué nos compone y de qué estamos hechos y nos ponemos a observarnos, uno pensaría pues que no está hecho de piel, tejidos. Sí, de carne y hueso. De carne y hueso, ¿cierto? Pero si vamos a analizar qué hay adentro de esa carne y hueso y vamos a explorar, dice ok, tengo unas moléculas, tengo unos átomos, pero sigamos dentro de la célula en los átomos y si analizamos los átomos, los átomos están hechos de un núcleo en el centro y unos electrones, alguna vez si fuiste al colegio y tuviste la oportunidad de verlo, parecía así como un núcleo de unos electrones que giran alrededor. Cuando entraron a ver de qué estaban hechos, esas partículas subatómicas se dieron cuenta que están hechas de cuerdas, hay una teoría, la teoría de las cuerdas, cuerdas que están siempre vibrando, o sea que somos un instrumento, somos música. Y lo más interesante es que hoy la ciencia tiene los aparatos para demostrarnos esto, pero estos antiguos sabios de hace miles de años arriba en las montañas, ya lo sabían, y ellos descubrieron, porque digamos que los mantras no son creados por nadie, no son una composición que alguien se inspiró y la hizo, son sonidos que ellos fueron recibiendo y que han ido, pues lo más lindo, y digamos que yo creo que el gran honor que yo siento de trabajar con esta medicina es que se ha ido pasando de maestro a discípulo por miles y miles de años, imagínate lo que tuvo que pasar para que estos sonidos pasaran de uno al otro, porque antes no había, la escritura no existía, no teníamos el acceso a información que tenemos hoy, entonces yo creo que eso también le da mucho poder, porque siempre, de hecho son como unas llaves o semillas que tú siembras y que en la medida que las repites y las repites y las repites, como que se van revelando dentro de ti, o también lo podrías pensar como una antena, como si fuera una radio, es como que estos mantras o estos sonidos te permiten sintonizarte con cierta cualidad de energía, con la abundancia, con la alegría, con la dicha, con el amor, y en estos tiempos en que la mente, y tenemos tanta información y nuestra mente a veces puede confundirse y tiende a lo negativo, nos preocupamos, pues esto sirve como una herramienta para ayudarle a la mente a salir de ese automático, de ese automático que se preocupa, de ese automático que siempre piensa que algo malo va a pasar, y al repetirlo es como que si entrenáramos a nuestra mente a conectar con algo superior, una energía más pura, más bonita, más elevada. Claro, o sea, si todos estamos como con la amígdala activada, como este ser primitivo que siente que está todo el tiempo atacado, pues tener esta medicina a través de la música lo que hace es ponernos en una vibración distinta, ya que resonamos como en la misma vibración, entiendo. Así es. Estoy interpretando bien. Perfectamente, y mira que hay una ley, que es la ley de arrastre, que habla de lo que tú estás diciendo, y es la resonancia, ¿cierto? Si tú, por ejemplo, pusieras en un espacio péndulos pendulando a diferentes velocidades, en el tiempo se sincronizan, porque la tendencia siempre es sincronizarnos, la energía siempre busca la menor fricción, y la teoría de arrastre dice que la energía más fuerte, la frecuencia más fuerte arrastra a las demás. Entonces eso que tú dices es muy cierto, cuando tú empiezas a escuchar o a conectar con estos sonidos que tienen esta frecuencia tan alta, tú empiezas a ordenarte, se vuelven patrones de ordenamiento. Ordenas tu sistema, ordenas tu mente, ordenas tus emociones, y obviamente pues esto no pasa, no es como que es una varita mágica, obviamente como todo es práctica, en la medida que más lo practicas y más lo repites y más lo repites, entonces su medicina se empieza a revelar. Ok, yo ahorita estaba diciendo que pues el poder de la música, toda la música tiene ese mismo poder de conexión con los seres humanos, pues porque finalmente es como cuando tú llegas a un espacio y tú sientes un olor y tú dices, este olor conecta con, y hay canciones que tienen eso, ¿cierto? Tú tienes una canción que es como la canción de la banda sonora de tu vida que te para los pelos y dan hasta ganas de llorar. La música tiene un gran poder, pero ¿toda la música tiene ese poder o definitivamente deberíamos también ser más selectivos en esa música y en esos ritmos que buscamos? Pues está buenísima esa pregunta, porque sí, la música tiene demasiado poder y precisamente por eso tenemos que ser selectivos, porque la música conecta directo con tu inconsciente, ¿cierto? Por eso muchas personas, seguro a ti te ha pasado que oyes una canción y te pones a llorar y no entiendas por qué, o de pronto por la misma ley de rastre oyes una canción y te empiezas a mover y tú, es como que si no lo pudieras controlar. La información que te da la música y el sonido entra directo a ese inconsciente y es una forma de programarte, de hecho pues todas las culturas ancestrales, las que han venido antes de nosotros, usaron la música como medicina. De hecho el carácter en el mandarín que representa la música es casi igual al de la medicina, porque la música siempre ha sido medicina y es muy interesante porque se nos olvidó y la hemos usado y por eso tiene tanto poder, por eso tú ves un comercial de televisión y los jingles. Yo trabajé mucho tiempo haciendo jingles para la televisión y el poder de la música para modificar un comportamiento, para traer una emoción. Si tú ves por ejemplo una película, hay muchos experimentos en YouTube y ustedes lo pueden buscar, ustedes pueden poner una película sin música y puede ser una escena horrible y uno como que, o una escena horrible y le ponen una música jovial y uno es como, es la música al final. Claro, el poder de la música de terror en una película de terror. Exactamente. Puedes estar, podemos estar acá tú y yo así y poner una música de terror y uno dice, algo va a pasar y no ha pasado nada. Entonces, si tú te haces consciente que tú te estás programando, piensa que tu mente se está programando todo el tiempo con la información que te rodea. Estamos permeados constantemente toda la información que llega, qué tipo de información quieres programar. Entonces, si tú estás repitiendo todo el día, ¿por qué me dejaste? ¿por qué me dejaste? No soy nada sin ti, no soy nada sin ti, no soy nada sin ti. De verdad, tú quieres programarte a pensar que no soy nada sin el otro. Tú eres demasiado así el otro se vaya o se quede. Tú eres tan poderoso que no puedes depender de que si alguien se va o se queda. Pero, pues, nuestras canciones que repetimos todo el día nos programan a ser dependientes, a sufrir por... Entonces, la invitación es a... Claro, uno también quiere divertirse y yo es donde pongo un reggaetón y lo bailo, es espectacular. Pero entender que ahí tienes un superpoder, que tú en tu casa tienes la posibilidad de elegir cómo quieres programarte y con qué música quieres hacerlo, entendiendo que eso va directo a tu subconsciente. Y no sé si tú sabes, pero nosotros en el día tenemos entre 40.000 y 60.000 pensamientos. De esos pensamientos, casi el 95% son inconscientes. Solo el 5% son conscientes porque nuestro cerebro, como usa tanta energía, tiene que ahorrarla. Entonces, crea como programas, así como softwares, como en el computador. Sí. Para que se prendan solos y no no tener que hacer los procesos. Pero eso pasa con lo bueno y con lo malo. Los patrones negativos o las ideas que creamos sobre nosotros que nos afectan también se programan. Entonces, la música nos permite acceder a ese espacio que es el que más poder tiene sobre nosotros. Wow. Bueno, entonces, súper interesante esto de la música y de cómo de verdad podemos ser selectivos para pensar que esa música medicinal efectivamente sea como ese aporte que de manera intuitiva nos ayude a mejorar y a construir mejor. Se habla mucho de la respiración últimamente. Y a mí lo que me sorprende es que, claro, muchas veces decimos, no, es que yo no tengo plata. Yo no tengo plata para irnos del psicólogo, es que yo no tengo para comprar el libro. Pero hay cosas que están al alcance de la mano. Cierto. O sea, existe Spotify, YouTube, uno puede ver estas canciones, o sea, tú las puedes descargar. O sea, hay un montón de recursos a los que ya tenemos acceso. Hay un recurso que a mí me parece fundamental, que es gratuito, que además lo tenemos incorporado, pero no lo sabemos hacer bien. Hablemos del poder de la respiración y su conexión con la música medicinal. Pues la respiración es, pues es lo que nos mantiene vivos. Nosotros podemos parar de tomar agua no sé cuántos días, pero tú no puedes parar de respirar por más de, bueno, las personas que se entrenan pueden durar cinco o seis minutos, pero una persona promedio un minuto y no puede parar. No más. Y no puede seguir. Y la respiración tiene un poder con el control de tu mente. Digamos que la mente también sigue la respiración o informa. Tu respiración le está informando todo el tiempo a tu sistema nervioso qué está pasando. Una respiración agitada le está informando a tu sistema que algo peligroso puede estar pasando y que tiene que huir. Entonces, de la misma manera, son como para hackear tu sistema. Si tú estás pasando por un momento de estrés, la tendencia es que tus respiraciones van a ser cortas y rápidas. En esos momentos tú puedes empezar a crear por tu decisión a controlar tu respiración. Si yo controlo mi respiración, controlo mi mente porque le estoy diciendo acá todo está bien. Y por eso las personas que hoy que se ha vuelto muy popular, que se meten a las bañeras con hielo, si tú no controlas la respiración, tu cuerpo entra en colapso porque inmediatamente tú vas a entrar así y el sistema dice qué está pasando. Pero si yo entro y aun cuando es una situación extrema, mi respiración le está diciendo al sistema, está todo bien. Y esa es una herramienta que está ahí súper accesible siempre. Tú puedes hacerlo. Y hay unas muy sencillas como, por ejemplo, la respiración cuadrada. Inhalo en tres o cuatro, sostengo en cuatro, exhalo en cuatro, sostengo en cuatro. Inhalo, si lo haces en dos, en tres, en cuatro, puedes ir subiendo. Pero son maneras en que tú te haces consciente de tu respiración y al hacerlo consciente y controlarlo, controlas tu mente. Muy bien. Entonces, muchos deben estar en la casa preguntando, ok, ya sé que el mantra entonces no es simplemente decir, yo soy inteligente, yo soy inteligente. Ya sabemos que la música se puede elegir y está bien, podemos respirar mejor. Pero ¿dónde, por ejemplo, Manuela, pudiéramos escuchar entonces esta música que sí es la que nos va a ayudar a estar como en la frecuencia adecuada? Mira, a mí, ahorita que hablabas de herramientas, yo quiero hablar de una herramienta muy poderosa que se llama Oye, que es una plataforma donde tengo el placer de participar con mi contenido y la intención es esa, es que lo puedes encontrar, por ejemplo, en Instagram como oye.wellness o en internet como oye.co. Hay muchas prácticas gratuitas donde tú puedes ir a aprender sobre esto. Ahí comparto muchos mantras y sobre todo lo que hay detrás, ¿cierto? Tenemos un espacio también en YouTube para que tú puedas profundizar y de verdad ver el poder que hay detrás de estas prácticas. YouTube, Spotify, como tú decías, buscas Manuela Mejía y ahí lo encuentras, pero también puedes poner música para meditar. O sea, hoy en día hay tanta información, tanta ciencia detrás que puedes buscar así como que música para meditar, para descansar, para dormir. Hay muchas personas que sufren con el sueño y la música te permite entrar a esos estados, a esas ondas cerebrales más lentas que te permiten entrar a un sueño profundo. Entonces, yo creo que es empezar a darnos cuenta, uno, que no somos nuestra mente, que nos hemos relacionado como que pensamos que somos esa voz que está todo el tiempo hablando. Cuando reconocemos que no somos eso, que somos esto que observa, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago yo para dar ese pasito hacia atrás, para poder observar y así poder tener la posibilidad de transformar mi experiencia? Porque es que si nosotros no entrenamos a nuestra mente, su tendencia como el agua es siempre caer. De hecho, hay una estadística que dice como que el 80 al 85% de nuestros pensamientos son negativos. En una mente que no está entrenada. Entonces, claramente, en un mundo que está siempre con estímulos negativos, noticias miedosas, crisis, estrés, demasiado trabajo, exceso de productividad y hacer y hacer y hacer. Es como, uy, nos estamos desgastando y nuestra mente, eso justamente es como nuestra oasis, empezar a sacar tiempo para conectar, para respirar y para darle un espacio a nuestro sistema para regularse. Muy bien, Manuela. Creo que está súper interesante. Como les decía al principio y como tú nos lo acabas de decir, hay herramientas y recursos a los que podemos acceder de manera supremamente fácil para que podamos entonces estar como en este equilibrio y empezar a educar a nuestra mente en esta ola como de positivismo, ¿cierto? Como en una frecuencia que realmente nos haga sentir muy bien. Entonces, ya saben, oye en las diferentes plataformas o buscan a Manuela Mejía. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, gracias. Gracias por esta invitación. Muy bien, a todos ustedes. Gracias. Les recordamos que los invitamos a compartir este contenido en sus grupos, a su familia, a sus amigos, a todas las personas que ustedes quieren que también estén como en esta vibra bonita. Y por favor, cuando lo hagan, les pedimos que nos compartan o que nos taguen esa, nos etiqueten con estas dos cuentas. Una es arroba tejiendo guión bajo hogares y la otra, arroba buen comienzo med. Así que a todos, gracias, gracias por conectarse con Laboratorio Podcast de Telemedellín y creo que por favor, tenemos una tarea muy básica y es respirar. Muchas gracias. 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 Gracias.